Hoy nos toca un número redondo, número 200 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se perdonan los pecados? El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Primero una contextualización porque quizás a alguno le sorprenda, bueno, ahora hablamos del perdón de los pecados, vamos a ver, el Catecismo tratará con mucho más detalle en la segunda parte cuando hable de los sacramentos de esta cuestión. Pero como en este momento está desarrollando el credo, creo en la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, aunque sea de una manera muy básica, también lo refiere. Por lo tanto, en la siguiente parte del Catecismo se explayará en ello. Pero aquí dedica dos breves puntos, siguiendo en fidelidad el credo, después de haber hablado de la comunión de los santos y de ese influjo de María como madre de la Iglesia, ahora nos recuerda que el perdón de los pecados está íntimamente ligado a nuestra fe en la Iglesia, a nuestra fe en la Iglesia, a nuestra fe en el Espíritu Santo, a esa comunión de los santos. Y hay un texto, que es el texto de ese don del Espíritu Santo que da Jesús resucitado, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, la Iglesia, en el momento que nace, en el momento que Jesús da luz a la Iglesia, está recibiendo la encomienda del perdón de los pecados. Bueno, nos puede sorprender que este punto haya dicho el primero y principal sacramento del perdón de los pecados es... Muchos hubiésemos dicho, ¿no? Muchos hubiesen dicho la confesión. Bueno, pues no. El bautismo, el primero y principal sacramento del perdón de los pecados es el bautismo. Es el bautismo porque nos une con el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. El bautismo es un ser sepultado con Cristo, de manera que ahí nuestros pecados son enterrados para renacer con Cristo a una vida nueva. Es el sacramento del perdón por antonomasia, el bautismo. De hecho, el sacramento de la penitencia fue llamado como segunda tabla de salvación, porque la primera es el bautismo. El bautismo es el que nos da la pureza bautismal, nos da el pleno perdón. No hay nada más que borrar cuando alguien ha sido bautizado. Bien sabéis que cuando un adulto se bautiza no tiene que recurrir al sacramento de la confesión de los pecados, como por ejemplo alguien que se prepara para recibir el sacramento del matrimonio, por ejemplo, o se va a confirmar y se confiesa. El que se bautiza obviamente no recurre al sacramento del perdón de los pecados, porque ya el bautismo va a ser para él la fuente de la purificación de todos sus pecados. Nada más que borrar, porque el bautismo nos hace criaturas nuevas. No hay ninguna falta que no haya sido perdonada en el bautismo, ni ninguna pena. Sabéis que también existe la pena del pecado, no solo la culpa, también la pena que tiene que ser purificada. Pues más allá también el estado de purgatorio, si alguien ha recibido el bautismo y después del bautismo tiene su momento de encuentro con el Señor en la muerte, irá directamente al cielo sin necesidad de un estado de purificación, porque no solo la culpa, sino también la pena, ha sido plenamente purificada. Por lo tanto, una persona recién bautizada que pasase a la vida eterna iría directamente, irá, va directamente a contemplar a Dios, a gozar de él en el cielo. El hecho de que el bautismo nos purifique de esa manera tan radical y tan total, no quita que las heridas que el pecado ha dejado en la naturaleza no permanezcan, eso es otra cosa, pero eso obviamente no conlleva mancha de pecado. El hecho de que existan esas heridas del pecado en la naturaleza, el hecho de que exista una concupiscencia, pero esa concupiscencia no es pecado. Y alguien que pudiese tener en él esa concupiscencia podría estar perfectamente purificado. Bien, pero como existen esas heridas en nosotros y esa concupiscencia que nos hace candidatos a poder reincidir en el pecado, Dios en su misericordia nos dio esa llamada segunda tabla de salvación. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión es como una prolongación del bautismo. Y algunos padres de la iglesia, os voy a leer un texto que quizás os va a sorprender, de San Gregorio nació en Ceno. Fijaros con qué término designa al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, que nosotros llamamos popularmente de la confesión. Lo designa con el título, con el nombre de bautismo laborioso. Curioso, ¿eh? Bautismo laborioso. ¿Por qué? Pues porque en el bautismo el perdón de los pecados es sencillo, es volver a nacer, volver a nacer. Pero cuando alguien que ha sido bautizado vuelve a pecar, pues en ese momento ese volver a nacer acontece ya de una manera laboriosa, laboriosa, que supone un tener que examinar sus pecados, un tener que prepararse para el sacramento, confesarlos, manifestarlos, y como en un bautismo laborioso volver a nacer de nuevo, ¿no? Dice el texto de San Gregorio nació en Ceno. Los padres tuvieron razón, perdón, el texto es del concilio de Trento citando a San Gregorio nació en Ceno. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Bendita misericordia divina, bendita misericordia divina, que ha hecho de la Iglesia, del santo y seña de la Iglesia, el difundir el perdón. La Iglesia ha nacido del corazón de Cristo para perdonar el pecado del mundo, y nosotros nos acogemos a ese gran don de su misericordia. Gracias. Gracias.